En El Salvador se realizó un foro sobre abuso y explotación sexual infantil con la participación de expertos internacionales. En la reunión pretende hacer un llamado a combatir la explotación sexual en línea. Vean esto. En El Salvador se desarrolla la conferencia regional Unidos por una Infancia Protegida, que reúne expertos de México, Centroamérica y República Dominicana para intensificar los esfuerzos en la lucha contra el abuso y la explotación sexual infantil en línea, fenómeno que ha crecido en los últimos años por el incremento del uso del Internet. Los agresores sexuales ya no utilizan únicamente ciertos métodos para poder acercarse a nuestros chicos. Ahora utilizan un computador y este computador va a ser el camino o la línea conductual que va a acercar a nuestros niños con estos agresores. Un objetivo primordial del foro es la implementación de políticas públicas y marcos legales nacionales e internacionales para poder penalizar todas las formas de violencia, abuso y explotación sexual contra niños y adolescentes. Las causas de los abusos tienen múltiples aristas. La unidad familiar se ha perdido. Y claro, hay muchas causas. Una fue el conflicto armado en nuestro país, luego la pobreza y hoy realmente lo de las maras. Y eso hace una separación en la familia. En el año 2009, El Salvador aprueba la Ley de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia, que asume la doctrina de protección integral para los niños y niñas, reconociendo a la niñez como sujeta de derechos. Según la Policía Nacional Civil, los delitos informáticos contra la niñez entre los años 2011 al 2015 son 149 casos, la mayoría relacionados a pornografía, violación y agresión sexual agravada. En El Salvador debemos lamentar que la principal vulneración a los derechos de la niñez es la violencia física, la violencia psicológica, que lamentablemente se produce en los hogares. Estamos hablando de patrones de educación y de crianza violentos que reproducen esas conductas violentas, pero que también lesionan la integridad física de niños y niñas. Sin duda, los avances en la red de Internet transforman la vida de la población positivamente. La advertencia que hacen instituciones como la Coalición Latinoamericana contra el Abuso y Explotación Sexual Infantil en Línea junto a la UNICEF es perfeccionar los mecanismos de denuncia para poder iniciar la persecución penal contra los agresores. Ernesto Ábalos, Telesur, El Salvador.